Y el área de asociados benefactores de JN19 realizará un desayuno de confraternidad en las instalaciones de nuestro canal aquí en el distrito de San Miguel el próximo 28 de diciembre con ocasión del cumpleaños del padre Manuel Rodríguez. Con motivo del cumpleaños del sacerdote Manuel Rodríguez, el área de asociados benefactores del canal JN19 realizará un desayuno profundos el miércoles 28 de diciembre. Pero hoy el desayuno se realizará un acto litúrgico desde las 8 y 30 de la mañana. Los asistentes al desayuno podrán participar de canciones a cargo del coro de la hermana Elizabeth de la zona 9 de la parroquia San Miguel Arcángel. Para colaborar con esta gran obra de llevar a Cristo a todos los hogares, no solo del Perú sino del mundo. Esa colaboración es el granito de arena que tú puedes dar. Te esperamos miércoles 28, 8 y 45 de la mañana aquí en el canal. Adquiere tu tarjeta prontito que hay cupo limitado. Las tarjetas ya están a la venta en la oficina del área de asociados benefactores. Es importante mencionar que el onomástico del director de JN19 y sacerdote claretiano Manuel Rodríguez es el 24 de diciembre. El padre Manuel para mí representa un guía espiritual, un amigo, un enviado de Dios. A mí, él me aconsejó muchas cosas. Con la palabra de él estoy bien, lo llevo a los jubilados de la 17 de Ventanilla. Recuerda que con tu colaboración estás apoyando en la misión de evangelización de JN19. El compartir tendrá lugar en las instalaciones del canal ubicado en el distrito de San Miguel.